La última película de viajes en el tiempo que viene el cine fue terminator genesis pero antes de esa vi project almanac también conocida como proyecto almanaque o bienvenidos al ayer una cinta de viajes en el tiempo al estilo fan footage como la bruja de blur actividad paranormal etc en la cinta se usa el lenguaje científico y términos reales esto con el fan footage supongo que es para darle realismo a un tema de ciencia ficción La película por lo menos a mi me llamó muchísimo la atención desde que vi el trailer por primera vez bueno es que era de viajes en el tiempo así que creo que fue por eso pero al momento de verla en la pantalla grande me fascinó y aunque muchos digan que es mala la tengo sobrevalorada solo por ser de viajes en el tiempo en mi opinión la película es muy entretenida tiene buen ritmo efectos especiales bastante buenos las escenas no marean a pesar de la forma de grabación el guión es bastante bueno si ignoras la gran cantidad de incongruencia y errores argumentales que más adelante veremos cuenta con actuaciones bastante aceptables por parte de johnny weston que lo he visto en cintas recientes como insurgente y we are your friends también por parte de sofia black que alguna vez la llegué a ver en skins sam learner que salió en algún capítulo de malcolm allen evangelista que era wayne o máquina de fuego en soy 101 y virginia garden que nunca antes la había visto algo que destacó es que la cinta fue producida por michael explosiones bay si ese que dirige transformers la película tiene el toque de él pero agradezco que no la haya dirigido oh si y la cinta cuenta con referencias a doctor who looper que por cierto ya tenemos un vídeo de ella en este canal time cop terminator de la 1 a la 4 que en algún próximo vídeo hablaremos sobre las líneas de tiempo y cronología de ellas y también tiene referencias star wars y tupac bien el motivo de este vídeo es para hacer un análisis de la película y explicar algunas cosas que no quedan muy claras como el final por ejemplo si no has visto la película deberías verla ya que este vídeo contiene spoilers a continuación te cuento un poco de qué va para motivarte a verla bien el argumento principal de la trama es un chico llamado david que está haciendo un vídeo para ser aceptado en el mit y de paso conseguir una beca él presenta su proyecto que es bastante bueno de hecho con él es aceptado en la universidad sólo que sólo recibe 5000 dólares de los 45 mil que ocupa para sus estudios entonces empieza a buscar en el ático algún proyecto de su padre que puede utilizar para ganar otra beca ahí su hermana y él encuentran la cámara vieja de su padre que contiene un vídeo del séptimo cumpleaños de david el mismo día que murió su padre y descubren que en la grabación se ve al actual david de 17 años en el espejo le muestran el vídeo a sus amigos y deducen que david viajó en el tiempo investigando descubren en el sótano un estuche con un antiguo proyecto del papá de david el proyecto almanaque para reubicación temporal a partir de aquí david y su pandilla harán funcionar la máquina cuando lo consiguen harán toda clase de cosas cool como mejorar su vida ayudándose económicamente asuntos del amor diversión pero todo esto podría traer una catástrofe de igual manera te dejo el trailer en la descripción para que te motive a verla ya que como dijimos antes pasaremos a explicarla y lo que sigue contiene spoilers primero veamos lo que sucede en la película david está haciendo un vídeo que involucra un drone controlado con las manos para el mit solicitando ser aceptado y conseguir una beca pasan unas semanas y david recibe un correo de la universidad es aceptado pero la beca que le otorga al mit solo cubre 5 mil de los 45 mil dólares que requiere buscando en el ático algún proyecto de su padre para realizarlo él y aplicar para una nueva beca encuentra una cámara con una grabación en la que se vea él mismo en su fiesta de 7 años pero de su edad actual ese día es el lulapalooza al día siguiente en la escuela notan en el vídeo que david trae un extraño lladero las personas hablan de cómo estuvo el lulapalooza david va a intercambiar la mochila con jess y jess le dice si piensa hablarle por telepatía ese mismo día encuentran la máquina del tiempo al siguiente día compran cables y fusibles en la tienda al intentar darle energía a la máquina esta funciona y enciende un foco solo con energía electromagnética al día siguiente la escuela muestran que se puede seleccionar la fecha para viajar con el celular como avanza la tecnología viejo y hacen una referencia a doctor who prueban la máquina en la noche y sucede un torbellino en un vaso de agua la máquina se enciende sola el aceite se mueve un poco extraño la mano de queen también y david se mancha la camiseta de igual manera como está en el vídeo más tarde roban hidrógeno y hacen su primer experimento el experimento número uno es el viaje del auto que lo envían con un cronómetro y se supone que debería llegar al mismo lugar solo que con un minuto más que el cronómetro que ellos tienen pero lo envían dos horas al pasado y se dan cuenta que estuvo ahí desde el principio al día siguiente es la prueba de queen en la cual falla después se dan cuenta que las llaves que david trae en el video son las de yes y deciden viajar en el experimento número dos viajan al día anterior que es el mismo día de la fiesta y también en el que envían el auto de juguete al pasado supongo que lo hacen cuando ya se fueron a dormir y hacen una referencia a looper estando en el pasado queen se dibuja una carita en la nuca que automáticamente aparece en el queen nuevo cuando el queen del pasado no tal del futuro pareciera que ambos se borrarían los chicos se llevan al queen del futuro y vuelven a su tiempo pero esta vez con un perro al mismo lugar donde partieron al volver a sus casas ven bastantes volantes del perro perdido o sea que con esto cambiaron la realidad pasan 8 días en los que hicieron el experimento 3 y lo siguiente que vemos es al grupo hablando de time cop terminator de 1 a la 4 y david pone ciertas reglas nunca viajar solos siempre lo harán todos juntos también grabarán todos los viajes por si se altera algo saber que hicieron mal los viajes en el tiempo se mantendrán siempre en secreto los chicos dicen que con los viajes en el tiempo habrá infinitas posibilidades wayne maquina de fuego quiere ahora que lo llamen occidiana 1 jess quiere ver a tupac en vivo la hermana de david christina quiere ir al estreno de la primera película de star wars y queen quiere viajar para aprobar el examen de química a partir de aquí empieza el experimento 4 gato por liebre viajan al pasado 8 días si han pasado 8 días desde que queen fallo en la prueba ya que este mismo lo dice aunque pareciera que ha pasado menos tiempo estando en el pasado preguntan a chris si su yo del pasado ya esta en clase chris afirma que si así que ella se cerciora de mantener al queen del pasado ocupado estando en el pasado a un tipo se le caen los cuadernos y una pareja está discutiendo sobre la fidelidad del otro de unos mensajes a las 3 de la mañana el queen del futuro llega a su prueba preparado pero falla ya que antes no le habían preguntado el peso atómico del fluor y lo repiten pero pasa algo extraño ellos no se encuentran con sus yo del pasado que hicieron el viaje por primera vez queen va más preparado pero vuelve a fallar ya que el profesor no hace lo que había hecho antes lo repiten de nuevo y nuevamente no se encuentran con los que viajaron anteriormente Jess se mete en la plática de la pareja que discuten y después ven a sus yo del pasado donde david le ve el trasero a Jess esta vez queen está más que preparado y pasa a su prueba en total suponemos que hacen 10 veces los viajes a la prueba de queen del experimento 4 al 13 después para el experimento 14 deciden viajar a vengarse de la chica que molesta a chris en este experimento no sabemos que tanto retrocedieron al pasado la chica molesta a chris del pasado y chris del futuro la moja con dos vasos el siguiente experimento es el 15 compran un boleto de lotería con los números ganadores pero resulta que solo le atinaron a 5 de 6 números ya que adam no entendió bien un número david le entrega una parte del dinero a su mamá quince compra un maserati chris mucha ropa david compra una nueva batería para la máquina todos los chicos compraron una mesa de futbolito etc en el experimento 16 david intenta expandir el tiempo de viaje entre 2 y 4 años pero después dice que con la nueva batería podría viajar hasta 10 años al día siguiente queen lleva toda clase de comida a la escuela y lo empiezan a llamar fin el mismo día debajo de las tribunas de la escuela david pone un cronómetro y vuelven el tiempo 3 meses a lo elapalooza si 3 meses han pasado desde que david fue aceptado en el MIT a pesar que solo parece que han pasado unos días en el lulapalooza se la pasan increíble después david tiene su oportunidad con jesse llega un frisbee y toca la pared y cuando llega su momento del beso la caga por completo después siguen festejando chris y adam se besan después vuelven y notan que solo se fueron 41 segundos al volver varias cosas cambiaron ya que lo que hicieron en el lulapalooza afecto los siguientes 3 meses ahora la mamá de david y chris tienen un excelente empleo queen es muy popular en instagram y con las chicas la bule de chris ahora es su amiga ahora jesse esta sentida con david porque ella hizo todo para estar con david y el no lo noto asi que david decide viajar a lulapalooza para de esta forma arreglar las cosas con jesse y ser su novio el viaja pero donde esta el david que ya había viajado demonios esto es lo mismo que pasaba antes cuando repetían la prueba de queen no estan sus yos del viaje anterior pero no importa mas adelante lo explicaremos david predice todo lo que dirá jesse y hasta trapa el frisbee y esta vez aprovecha su oportunidad y la besa al volver el tiene una relación con jesse su mamá ya no tiene empleo david es popular el profesor de química parece que lo corrieron de su empleo la bule de chris llora por alguna razón el equipo de basket de la escuela perdió a pesar de que david dice que antes habían ganado un avión se estrelló y murieron 77 personas el papá de la bule de chris era el piloto que piloteaba el avión pasan incendios robos y demás cosas los chicos llegan a la conclusión de que ellos lo causaron al ir a lulapalooza como un efecto mariposa y dominó los chicos quieren viajar a parado a resolver todo pero david no quiere ya que perdería su amor con jesse incluso dice que hay que dejar todo así ya que no hay que jugar a ser dios david ve que los chicos no ganaron el campeonato porque un tipo se rompió la pierna durante la fiesta del día del auto así que viaja a salvar al tipo lo hace y cuando vuelve nada pasó solo que ahora adam está gravemente herido pasó después del partido y no saben por qué david se propone a viajar al último día que adam estuvo a salvo hace un diagrama y lo identifica a punto de viajar jesse entra y viaja con él momento de después llega la jesse del pasado y ve a la del futuro ambas se borran de la línea temporal lo único que queda son las llaves de jesse david vuelve al futuro con la idea de destruir la máquina para que nunca la construyan adam ya no está en el hospital pero jesse desapareció y la policía lo busca david huye a la escuela ya que necesita más hidrógeno para poder viajar consigue el hidrógeno y viaja 10 años a su séptimo cumpleaños estando en la casa baja al sótano mientras su padre saca la máquina del tiempo su padre comprende que es david y que hizo funcionar la máquina david le dice que no hay segundas oportunidades el papá de david se va y david quema los planos y la máquina del tiempo del pasado al quemar la máquina david no la pudo encontrar en el futuro así que no pudo viajar al pasado por lo tanto se borra de la existencia el único problema es que por algún motivo la cámara con la que grabaron todo se queda por alguna extraña razón y no desaparece esta se queda sin batería lo próximo que vemos es una de las primeras escenas de la película donde david busca algo en el ático solo que ahora en lugar de encontrar una cámara encuentran dos una que es la que usaba su padre y que en la línea pasada también encontraron y la otra sería la de la línea pasada que encontraron y grabaron todo volvió al pasado con david y ahora hay dos cámaras david va a intercambiar mochila con jess y ahora que vio la grabación se le adelanta y menciona lo de la telepatía también le dice que están por cambiar al mundo esto puede significar dos cosas aunque se destruyó la máquina del tiempo quedó todo el proceso de cómo la construyeron y harán una nueva ahora que saben lo que no deben hacer gracias a la grabación no habrá errores o la segunda opción es que en la grabación vienen los números de la lotería ganadores con la que se podrían hacer millonarios bien como dijimos al principio del vídeo el guión está lleno de incongruencias dejando a un lado que los chicos construyeron una máquina del tiempo en su garage ya que el padre de david dejó planos la máquina estaba casi terminada los chicos son inteligentes y saben de mecánica y electrónica por lo visto con el dron lo hacen con un xbox y una pantalla de computadora eso si no tiene sentido otras cosas que no tienen sentido es que la cámara vieja de su padre y el celular graben a calidad de cine super hd o que el espejo en el que se refleja david no lo ha movido en 10 años o queen checando instagram del futuro estando en el pasado los chicos graban todo desde el principio de la cinta lo que es para el mit tiene sentido que lo graben pero el resto no a partir de que david dice grábalo todo empieza a tener un poco más de sentido pero la primera parte de la cinta no tiene ninguna explicación que me dicen de sacar 20 cables pasacorriente de donde sacaron tantos o que se va la luz del vecindario de david pero si habían usado la batería que era del automóvil cuando jess no escucha la cámara tampoco lo hace cuando desaparece jess david corre de la policía pero eso solo lo hace ver más sospechoso cuando david viaja a su séptimo cumpleaños la cámara cambia de filtro o algo no porque esté en el pasado debería de verse así cuando david encuentra a su padre no lo abraza ni porque no lo ve desde que murió hace 10 años y por supuesto las incongruencias más grandes cuando queen repite la prueba de química debieron encontrarse con ellos mismos una y otra vez igual cuando david viaja solo a lulapalooza debió estar otro david por ahí en esto nos enfocaremos principalmente en la explicación bien como en todos los análisis primero identificaremos en qué clase de universo se desarrolla la cinta este es un universo alterable ya que las acciones realizadas en el pasado por los chicos definitivamente afectan a su futuro y el futuro es afectado directamente por el efecto mariposa del cual ya hemos hablado en el video que explicamos la cinta del mismo nombre por eso una pequeña acción en el pasado cambia muchas cosas en el futuro y en este universo alterable es específicamente alterable autocorregible esto que quiere decir esto significa que es antiparadojas y veamos por qué al momento de que queen del pasado vea su yo del futuro empiezan a desaparecer ambos lo mismo pasa cuando yes ve a otra yes solo que esta si desaparece pero sus llaves no esto es un dato muy importante y en unos momentos veremos por qué el universo elimina automáticamente al objeto o masa que está por crear una paradoja para que de esta manera el espacio tiempo siga fluyendo y no se estanque lo mismo pasa con david al final de la cinta el destruye la máquina del tiempo del pasado por lo tanto él no podría haber viajado en el tiempo pero al no viajar en el tiempo no destruyó la máquina entonces david si viajó aquí se crearía la paradoja del abuelo pero como dijimos es un universo autocorregible así que en lugar de crearse una paradoja se borra david de la línea del tiempo al destruirse la máquina la cámara no desaparece porque realmente es un objeto que no hace grandes cambios en la línea si se crea una paradoja porque no debería estar ahí ya que la máquina del tiempo fue destruida pero la paradoja no es a gran escala como sucede con una persona lo mismo pasó con las llaves de yes otra cosa que resaltaré como dije al principio del video es que fue producida por michael explosiones bay y aunque no la dirigió hay un guiño en él en cada viaje si cada vez que vemos a los chicos viajar en el tiempo hay explosiones pero esto al final creo que no es un error si se pudiera viajar en el tiempo sería rasgando la tela de espacio tiempo a través de un hoyo negro los hoyos negros son creadores de grandes campos de gravedad así que el atraer o empujar cosas creando explosiones tiene bastante sentido ahora pasemos a porque los chicos cuando viajan a la prueba de química de queen no se encuentran con sus otros yod que viajaron antes lo único que podemos decir para justificar esto sería que con cada nuevo viaje se sustituye el anterior como si nunca hubiera pasado cuando se repite un viaje en el tiempo mágicamente se remueve y reemplaza el viaje anterior y sus efectos así que en este tipo de viajes en el tiempo tenemos que asumir que el viaje más reciente simplemente reemplaza el viaje anterior por esto en el viaje para la prueba de química se repite una y otra vez sin que se encuentren a las versiones de ellos que viajaron antes igual pasa con david en el hulapalooza cuando realiza su segundo viaje este reemplaza al primer viaje con la versión más reciente de david y el que hizo el primer viaje no está algo que hay que decir es que desde el principio nos hacen creer que el david que vemos en la grabación de la cámara de su padre es el mismo david que vemos aquí ya que pasa lo mismo la mancha de la camisa la misma ropa y este terminará viajando y todo se repetirá pero esto solo nos engaña ya que al final no pasa lo mismo el david del vídeo es de una línea totalmente diferente podríamos decir que fue el primero que viajó él encontró la máquina del tiempo por algún otro motivo pero el david de esta línea no grabó con la cámara de su padre todo lo que sucedía al final creó algo catastrófico similar a lo que vemos en la cinta así que viaja al pasado por primera vez para destruir la máquina del tiempo realmente no sabemos si la destruye o no porque el nuevo david descubre la máquina del tiempo de igual manera pero suponemos que ese david se elimina de la línea y se crea esta nueva línea que vemos en la película donde david ve a otro david que fue grabado por la cámara de su padre en su séptimo cumpleaños después vemos lo que sale en la cinta se elimina el segundo david y al final lo que vemos es la línea del tercer david y él tiene dos cámaras en una de ellas tiene todo registrado así que aunque la máquina haya sido destruida puede hacer otra porque el proceso de fabricación está en el vídeo y el número de cámaras al final es lo que determinará cuantas veces se han repetido los viajes y nunca aprenderán de los errores de jugar con el tiempo siempre haciendo un desastre o simplemente pueden ser millonarios con los números ganadores de la lotería algo que simplemente no puedo explicar es el final alternativo del cual dejaré un link en la descripción para que lo veas donde jess es la que sale en la grabación reflejada en el espejo me interesa saber cualquier teoría que tenga sobre este final alternativo así que ponle en los comentarios bien ese fue el vídeo de project almanac si el vídeo te gusto dale like y compártelo si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no dudes en suscribirte para más vídeos así si quieres un vídeo de alguna película puedes dejarlo en los comentarios de igual manera y ten por seguro que si la película me gusta tendrás un vídeo pero tardará un poco ya que tengo lista de espera y hago los vídeos conforme me los van pidiendo a todas las personas que me pidieron hacer este vídeo un gran saludo como hola que hace amazing, Fernando Rivas, Andrés Martínez y Antonio Taco de igual manera te dejo aquí unos vídeos que te podrían interesar BOWER fuera, nos vemos en la próxima ¡Gracias!